Y a seis días de las elecciones municipales de la ciudad de Río Cuarto, seguimos con la visita de más candidatos. En este caso, el candidato de Cambiemos para el Desarrollo de Río Cuarto, Eduardo Juni. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Quien llega acompañado, nada más y nada menos que, del Ministro de Telecomunicaciones, Dr. Oscar Aguaz. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por visitarnos. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual está en Río Cuarto, Ministro? Bueno, apoyar al amigo Eduardo Juni, hombre de nuestro equipo, de Cambiemos, en los últimos días de esta extensa campaña electoral. Y además hacer algunos anuncios que tienen que ver con el área que está a mi cargo, en el Gobierno Nacional, y que en la ciudad de Río Cuarto va a tener algunas cuestiones especiales. Vamos a crear un centro referencial de todo lo que es el control de las telecomunicaciones en la región. Lo vamos a hacer en los próximos meses en Río Cuarto. Para que Río Cuarto sea un centro de referencia regional en cuanto a lo que es el Organismo Nacional de Telecomunicaciones de la Argentina. Bueno, esto es importante. Estamos tratando... Entiendo que vino el presidente de ARSAT a Río Cuarto. Estamos llegando con la fibra óptica, iluminando la fibra óptica por la ruta 36. Dar Internet a alta velocidad a toda la región es una muy buena noticia para los jóvenes. Hoy en día la conexión a Internet está cambiando el mundo. Usted sabe que esta revolución tecnológica en la que nosotros estamos metidos, todo el mundo, la humanidad está metida en una gran revolución tecnológica, que nos está cambiando la manera de producir los bienes, de consumir los bienes, nos está cambiando la manera de pensar y además de organizarnos socialmente. Pero para que eso sea posible en todos lados, la gente tiene que tener derecho a la información y a la comunicación que se brinda a través de Internet. El gran desafío es conectar toda la región del sur de Córdoba a Internet de alta velocidad con una banda ancha que va a proveer la empresa ARSAT. ¿Y cuándo sería esto, Ministro? Bueno, esto tiene que hacerse entre este y el año que viene. Hay una inversión en Córdoba, en esta región, de cerca de 400 millones de pesos y vamos a unir, teniendo en cuenta que Río Cuarto va a ser el centro referencial, a toda la región. Recién vengo de visitar dos empresas hay una empresa satelital muy importante en Río Cuarto que está con ganas de pegar un salto de exportación de software satelital y otra empresa de cable. La verdad que hay muchos emprendedores en Río Cuarto y bueno, lo que necesitan es oportunidades. Por eso, lo de Eduardo Juni es muy importante porque forma parte de nuestro equipo. Y esto que anunció el Ministro Dietrich cuando vino el viernes, que Río Cuarto va a ser una escala de cabotaje de la empresa de Aerolíneas Argentinas en su viaje a Córdoba y a Buenos Aires y que se va a terminar la ruta 36 y que se va a hacer la ruta Holberg y que se va a hacer la ruta 158. Son cuestiones que ha llevado al Gabinete Nacional Eduardo y bueno, por eso es muy importante para nosotros que él pueda ganar las elecciones el domingo. Creemos que va a ser así. Eduardo, ¿cómo continúa su recorrida por la ciudad? Bueno, en realidad nosotros tenemos varias actividades. Estamos terminando esta campaña, una campaña donde los vecinos nos han trasladado sus inquietudes. Hemos tenido nuestros equipos técnicos en permanente contacto con Buenos Aires. Estamos listos para, a partir del 3 de julio, asumir y empezar a tomar decisiones en la ciudad de Río Cuarto. Y estamos listos para esta sinergia que tenemos entre el gobierno nacional y el gobierno futuro que viene se pueda potenciar. Así que estamos realmente en la recta final y lo que estamos haciendo es recibiendo permanente apoyo de ciudadanos, de instituciones, de vecinos y también de, yo diría, de todos los ministros, de todas las áreas que con nuestros equipos se están interrelacionando permanentemente para tomar decisiones a partir del día 3 de julio. Usted decía, estamos en la recta final, efectivamente quedan 6 días para las elecciones. Así es. ¿Qué perfil le dará a su campaña y cuándo será el acto de cierre? Mirá, para nosotros esta campaña es una cuestión de alegría, es una cuestión de festejo, es un proceso democrático. Todos los procesos democráticos deberían ser así. De nuestra parte vamos a tener varias actividades permanentes, es martes, miércoles y jueves, vinculada a la cultura, vinculada a lo que nosotros creemos que es básico, que es que la gente esté bien, esté en familia. Así que va a haber varias actividades, no vamos a tener un cierre, sino vamos a tener varias actividades de tipo cultural, de tipo educativo, encontrándonos con nuestros vecinos y disfrutando este momento democrático que vive Río Cuarto. Bien. Ministro, ¿algún otro anuncio? Quizás a lo mejor no para la zona, pero digo, en términos generales. No, yo diría que Eduardo se ha preparado para ser intendente de Río Cuarto, hace mucho tiempo que él viene trabajando en esto, y además él comunga con esta idea de este paradigma de unir a los argentinos. Necesitamos que Río Cuarto se una al proyecto del cambio del país. Es muy importante que formemos parte del mismo equipo. La Argentina, fíjense que a pesar de las dificultades que tenemos, porque estamos con dificultades, los reconocemos, errores que se cometen y uno tiene que retroceder, cosas inéditas en el país, esto forma parte del cambio. A pesar de eso, la gente nos apoya, pero con un espíritu increíble. Por eso, yo hoy decía, hay que darle una alegría al presidente Macri que se está matando por este país, y el domingo se lo puede dar Río Cuarto. Así que yo pido para que el domingo lo acompañemos a Eduardo, que forma parte de nuestro equipo. Ministro Eduardo, gracias por estar aquí. No, gracias, gracias a vos. Muy atentos.